Música Yo que lo conocí a Jorge Creo que en la Copa Hércules ¿Puede ser? ¿Por qué? Tú ganaste la categoría y yo te puse La medalla No, 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 yo no gané Que es segundo Ah, bueno, segundo, bueno, pero te puse la medalla Fíjate, no recuerdo bien Y es a partir de ahí cuando yo te conocí Prácticamente, a partir de ahí Y a partir de ahí pues He ido siguiendo tu carrera Deportiva Y siempre he tenido, bueno, una opinión propia De que a principio Sobre todo, si es verdad Que empecé a seguirte en la etapa de volumen Y Y coño Verás, esto lo hemos comentado muchas veces Me lo han comentado Eres uno de los físicos Que das un cambio terrible Yo mismo en volumen Y he dicho, joder Es que parece que no tiene ni físico de pro Parece que Joder, no tiene esas chichas Pero joder Después Cuando te defines Y estás en la raza final Hostia, es que te transformas por completo O sea, te transformas por completo Y yo te diría más Hasta las Hasta las Ultimísimas semanas No parece Nada, tío Yo a veces digo Pero joder Estaría guay, ¿no? Verse mejor antes, cojones Un poquito mejor Mucha gente Mucha gente me lo ha dicho Gente cercana a mí Gente competidora Gente que es mucho de este mundo Me lo ha dicho Me dice Es que tú Lo que te pasa a ti En las últimas semanas Es que transformas tu físico Y sí que es cierto No sé por qué será No sé Si es porque Por fin sale a relucir Todas las líneas Y toda la estructura Del físico O toda La estética del físico Pues justo se la va a relucir En las últimas semanas Pero Sí, sí Siempre me lo ha dicho La verdad que siempre me lo ha dicho Bueno, prácticamente También Me siento un poquito reflejado contigo Yo en la categoría 212 No era un tío masivo Pero para demostrar Mis potencias Pues tenía que Tener una buena definición Para marcar toda esa densidad Y armonía muscular Porque Mira, ahora que Robben Nos ha estado poniendo vídeos De demás Empiezas a mirar Un doble bíceps de espalda Y yo mismo Te voy a ser sincero De lo que pienso Y digo Joder Eres un classic No está la espalda De Bill Rami Pero es que La espalda está dibujada O sea, es que no puede ser Más perfecta Entonces hay una perfección En la cintura La cintura es que parece Parece un cuadro O sea Todo está Te lo digo sinceramente Honestamente Para mí No sabes el pedazo De orgullo Que es oír esto Sinceramente Te lo digo Yo te lo digo Tal como pienso Es que Igual que Te repito Cuando te he visto en volumen Y digo Hostia Es que no sé Pero cuando Cuando ya estás En la etapa final Y estás preparado Tío Eres O sea Mejor no puedes estar Dilimniado En todos los aspectos Tanto en armonía Estética Densidad Y separación Desde mi punto De vista Vale Yo después Fíjate Fíjate lo que te voy a decir Después de esta comida De polla Que te acaba de hacer Raúl ¿Sabes? Después de esta comida De polla Yo no regalo al oído Ni digo mentiras Cuando hablo Bueno ya Es una coña Además están preguntando aquí Que qué opinamos Los tres de su físico Ahora lo vemos Pero yo quiero hacerte Una pregunta Por la que te han atacado Bastante Que yo creo que vas a saber Cuál es de tu físico Que es por el tren inferior Que yo ya adelanto Que no le considero atrasado Por la parte de arriba Yo luego cuando demos Nuestra opinión Yo te daré otra Que no creo que sean las piernas Pero tú ¿Qué opinas con respecto A tus piernas? Porque yo cuando veo Los comentarios Me quedo un poco Cintando diciendo No sé si entienden Un poco lo que es El culturismo clásico ¿Sabes? Entonces quiero que des Tu opinión sobre eso Yo sí considero Que tengo un retraso En tren inferior Tren superior Sobre todo en la parte Posterior del físico Femoral Yo creo Esto lo pienso yo Mi gran problema Es que de espaldas Se me ve la pierna fina ¿Por qué? Yo tengo un femoral Muy cortito Tengo un femoral Que se me inserta muy arriba Entonces no da ese look De muslaco No da ese look De muslaco El aductor sí que se me hace Muy grande El cuadro Es insertado muy bien ¿Qué ocurre? Que el femoral Está tan cortito Que como que se me compacta Todo lo que es el femoral En una zona Y ahí la zona sí que está Sí que está ancha Pero cuando ya quitamos Ese femoral Se queda como Muy flaquita la pierna Por detrás Yo personalmente Sí considero que tengo Que tengo mucho trabajo Que hacer Y es lo que estoy haciendo Este año Tengo una prioridad tremenda A la cadena posterior Y es el gemelo Que por desgracia Ese músculo Es el némesis De cualquier mala genética De los gemelos Y el femoral Yo sí lo considero Yo sí lo considero Para mí es el peor de punto Esos dos Vale ¿Qué opináis? Bueno Sergio Primero tú Dilo ¿Qué opinas de su cuerpo? Luego está un loco Yo de hecho De Jorge Hace mucho Hice un vídeo En mi canal Hace ya Más de un año Bueno Recién había ganado La pro Y sí estoy de acuerdo De lo que ha dicho Yo sí considero Que tiene desequilibrio En la pierna ¿Vale? Sí que le veo El femoral Sobre todo cuando se pone perfil También la forma Que tiene de hacer la caja Que le hace muy a la antigua Subiendo mucho el pecho arriba Hinchándose mucho Hace que Que el femoral Se le vea corto También es cierto Que la pose de espaldas Lo que dice un poco Raúl Se te va mucho los ojos A la rocosidad Y el femoral Se ve un poco hueco Pero también Y esto Creo que lo dije En el vídeo que hice Es que no recuerdo bien Son músculos Tío Los que sabemos un poco Esto son músculos Muy de madurez El femoral Es un músculo Muy de madurez Son ya Temas de inserciones Y tal Desequilibrio Hay Evidente Para mí Pero A ver Es que Son los problemas De esta categoría Cuando tú tienes que dar el peso Y estás fuerte de arriba Te tienes que quitar abajo Haciendo un símil En nuestra época ¿Qué le pasaba a Arturo Castañeda? Y era campeón del mundo Era arriba de un tanque Pues de algún sí Tendría que dar el peso Entonces Se te va a ir siempre De los músculos Que tienen menos asentados Y en el caso de Jorge Va a ser el femoral Pero yo creo que es una cuestión También de la edad Son músculos que llevan Mucho con la madurez muscular El femoral Los gemelos no Los gemelos te vas a amar Con los que tienes Jorge Eso cambia Yo creo que A ver Tampoco lo que ha sido Un desequilibrio alarmante Sino más Más propio De la edad que tiene Sí Yo tampoco lo consigo Alarmante Pero sí que lo veo Sí que lo veo También siempre uno También Jorge Uno siempre ve más el fallo De lo que te viene Desde afuera Ya lo sé ya O sea A ti te dicen Me falla esto Y tú ya no te miras El resto del físico Tú basas tu evolución física En basas que han mejorado Tu punto débil Es culturismo eso Eso es culturismo El estar off the gap Con eso Sí, sí Y lo de la pose Que te quería decir Lo estuve pensando Bueno a mí me encanta posar Y yo me gusta mucho Verme posar Me agravo siempre Intento corregir fallos Y demás Y sí que probé a hacer La pose un poquito más Como yo lo llamo Tanqueta Más baja Más compacta Para que la ballesta Saga un poquito más Para que cuelgue un poquito más El femoral Pero tío A mí es que el look clásico Que me da Esa Claro es que también Es el que me da la pose Estar tan esbelto arriba Y dije Me da igual Me da igual Pierdo femoral Pero gano en armonía Y gano en estética Es que uno debe posar También siempre Debe tener una impronta Posando Yo soy un friki de la pose Y uno debe tener Una impronta posando Evidentemente a ti Tú haces la pose Muy rollo Arnold Con las manos muy abajo La caja muy arriba Llenándote mucho el aire Entonces No te quedas O sea De ese modo Muestras más El fallo del femoral Pero También es cierto Que si lo hicieras De otra manera Perderías un poco La identidad de tu físico Sí Eso es Tienes que jugar un poco Con ese balance Raúl Mira Yo sinceramente No Yo no es que No hablaría ni del femoral Para empezar Él es pro Es classy Y lo primero Que tiene que Que tiene que pensar Es llevar un aspecto Ultragranítico Yo recuerdo Cuando Cuando competía Competía entonces Darren Charles Que se pasó a classy Y Darren Es que no No tenía piel No tenía piel Y arrasó Toda la temporada A nivel pro Unos gemelos feísimos Muy altos Muy pequeños A nivel pro Te vas a dar cuenta Que Que Las líneas Y la estética Ya la tienes Por muy mal que entrenes Por muy mal que lo quieras hacer O sea Eso no lo va a cambiar Eso es tuyo Que trabajes más duro Para ganar Más masa muscular No va a cambiar Tus líneas Pero yo creo Que tienes que centrarte En llevar un aspecto Ultragranítico Que es lo que Sobre todo Ya no estoy hablando De competir aquí Competir allí Que es lo que Buscas Al final Es más En la primera competición Que hicimos en Estados Unidos Este año Como Bueno yo en toda mi vida Bueno en toda mi vida Tampoco que he competido mucho Las competiciones que he hecho Que han sido muy poquitas En la materia profesional Siempre he sido más pequeño Siempre he sido más flaquito El más Nunca he destacado por mi tamaño ¿Vale? Pero ni en amateur Ni profesional Yo me acuerdo En el campeonato de España Que encima juntaron La clase C Con la D Con los altos altos Y yo me veía en el backstage Dijiendo Hostias De verdad me pego Contra estos zamarros Siempre he sido como El más pequeñito ¿No? Para así llamarlo Y en la primera competición De Estados Unidos Dijimos Vale Vamos a apostar Por un look Un poquito más lleno Un poquito más grande Y al final Nos dimos cuenta Eso no va con mi físico Cuanto más separación Más cálida Y más granítico Más grande se te va a ver Encima del escenario Yo lo tengo muy claro Sí En la segunda competición Apostamos un poquito más Por lo que tú dices Por más granítico Más definición Un punto mejor Y el cambio Y el cambio fue enorme O sea El que no entienda Dice Coño Parece que tienes Cinco kilos más Y lo mismo tienes Hasta menos peso O sea Es que no hay duda Vi mi señor Riquelomal Creo que dos kilos menos O algo así Dos kilos menos Creo que vi Y se veía Se veía impresionante Para mi nivel Pero un cambio brutal Todo a relucir Mucho mejor las líneas Mi físico Se veía Como más No sé En general Una proporción es Mucha Y cuanto más se apure Y más se trabaje Sobre esa calidad Más daño vas a hacer En la liga Yo tengo claro Que este año Apostaré desde el principio A salir Intentar salir Sin piel Sin piel Si tengo que sufrir Como un cabrón Se sufrirá Y a salir Hasta que me muera Hasta que no pueda Ni dar un paso más Esa es la clave Bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.